No tenemos que ser enemigos, Homero. Los dos deseamos un contrato laboral justo. ¿Por qué es tan amable conmigo el señor Burns? Si usted me rasca la espalda, yo rascaré la suya. Momento, esto tiene tintes románticos. Es decir, si yo le pusiera algún billetito en su bolsillo, ¿a quién le haría daño? ¡Ay, si es romántico el asunto! Después de todo, podemos hacerlo todo juntos, ¿no cree? Lo siento, señor Burns, pero no me gustan las cosas que no se pueden decir. Me siento halagado, tal vez un poco curioso, pero la respuesta es no.